¡Hola! ¿Qué tal clientes de NovoTex? En esta ocasión le mostraremos el atlético de verano mixto. Este es un paquete en donde usted va a encontrar 100 piezas mixtas para dama y caballero que varían desde shorts, playeras manga corta, detirante, leggings, faldas, entre otros. Le recordamos que este atlético no es de marcas, sin embargo es un paquete en donde usted encontrará calidad. Le recordamos que nosotros vendemos saldos y retornos de tiendas departamentales aquí de Estados Unidos, por lo tanto no todo tendrá su etiqueta, sin embargo las etiquetas se cuidan lo máximo posible. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como NovoTexmayoreo, no se pierda de todo lo nuevo que sucede en nuestra bodega. Le recordamos que sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. Si necesita realizar una orden con nosotros no dude en contactarnos a través de nuestro WhatsApp al número que puede ver en pantalla, estamos siempre para servirle antes, durante y después de todas sus compras.